Estás escuchando Tierra Caliente Es un joven que tiene máximo treinta Deporte muy elegante y vicefiro Ahora que conozco un poco de su vida Me dieron ganas de hacerle un buen corrido No se agiten si no puedo dar su nombre Pero le dicen el primo Me pasan a ver su rancho y sus caballos Y pasear entre el ganado es lo que goza Lo han mirado muy tranquilo por Jalisco Y atendiendo sus negocios en Reynosa Por allá tiene muy buenas amistades Pura gente poderosa Muy seguido lo han mirado allá en orilla Empiezado con la gente que nos mira Carnalito no te me despeguen nunca Tú bien sabes que por ti yo doy la vida Con barba o sin barba sigo siendo el mismo Un saludo para toda mi familia El bonito va pa' arriba El de niño creció en la pobreza Pero con la meta de algún día triunfar Sin pensarlo abandonó la escuela Y junto a sus primos se la fue a rifar Cantaré el corrido la tristeza Porque varios de ellos con él ya no están En su rancho fue un carabachito Miles de recuerdos quedaron allá ¿Quién diría que aquel chamaquito Que anduvo descalzo algún día iba a cambiar? El de niño siempre tu agallas Con más valor y firmeza Lealtad y humildad Como todos comenzó de abajo Tenía su comando Porque su tarea era contrasfatar Varias veces vio cerca la muerte Los días que se prendo con la militar Pero porque nos está protegiendo Porque se no quiera ya Hay alta, hay baja Lo que sube baja El que no corra vuela Hay maestros tontos Y gente muy lista Sin ir a la escuela La vida se truncia Si no piensas nunca Me cae la pobreza Puse el pie adelante Y como un buen pirata Busqué la riqueza En el guache de mi pinche Crucí al otro lado Y me metí al ambiente Con muy buena suerte En un dos por tres Hice muy buenos clientes Me vine pa'l pueblo Llego a la gran misión influyente Hoy soy respetado Y no es posible asumir Ayudo a mi gente El whisky y coñac Me gusta en mi mesa No me pesa el codo También el mezcal Me gusta tomar Ronda para todo Que suene la banda Norteño y guitarras Ya saben mis codos Yo soy el aguante Hombre humilde y sincero Pino como el oro Yo soy ese que salió del rancho Cansado de sembrar Fiebras cosechar y arrear las vacas El que soñaba con un buen carro Montarle un fino caballo También tener muchas guayas Y aunque me pasaba Allí en el cerro Con un rique veintidós Siempre fue mi gran pasión Tener las mejores armas Decidí cambiarme de sendero Pa' poder cumplir mis sueños Tuve que dejar el rancho Mi destino era cruzar la línea Buscar los mejores clientes De esos que llamaba yo Y ella trabaja y se calentó Mis amigos me cayeron Y las leyes me siguieron Mejor me vine pa'l rancho Ya como he puesto y alivianado Deje gente trabajando Pa' que surtieran mis clientes Hoy me la llevo más relajado Con celular en la mano Controlo a toda mi gente Por menos raíces me conecto Y ósame baja dinero Y de guerrero mando el bolete Traigo un ligero presentimiento Júzgame si estoy en lo incorrecto Si hago en tu costumbre Que me estés pintando largas Ya deja de darme tanta sala Que las alas son del viento Conmigo nada te faltaría Siendo necesario doy mi vida Ha salido el tema Que tus padres no me quieren Vieras su actitud cuando me quieren Yo tanto que quiero a su hija Puedo darme gusto de placeres Multitudes de mujeres Y entre ellas me elegir En el mundo hay una sonrisa Que me huele y me aterriza Y si me respiro a ti Vamos a aventarnos un volado Si cae águila yo ganó Si cae sol me das el sí Llevo muchos años En la mafia muchos me critican Pero más me quieren Hablan de mi que soy sanguinario Por eso la gente miedo ya me tiene Yo inocente es capaz de matar Y esté perdonado A quien si me la debe Todo lo que pase aquí en mi estado A mi me han culpado Me achacan las muertes Pero muchos no están enterados Que hay otros carteles Que quieren meterse El terreno ya me ha calentado Mediéndose al terreno a matar Inocentes Ya todo lo han mencionado Y cartulinas me han nombrado Para echarme de enemigos a la gente El gobierno me ha buscado Pero no me han encontrado Y no dudo que un día puedan detenerme Y si un día me veo rodeado Que no se les agarraron Que desde la cárcel Prefiera la muerte Vamos a hacernos pedazos Si ellos así lo prefieren Al cabo me miran como un delincuente Y puro tu extraño chingado Su gusto más grande los caballos Tu impresión es el más consentido Colecciona sus relojes caros Va a pasear sus carros deportivos Va a brindar dos horas del veintiuno Son los lujos que será el amigo No es que apresuma lujo o riqueza Pero lo que quiere lo ha tenido Es muy ajeno de los problemas Mas tampoco es dejado de nada Por ahí tiene un R chaparrito Y un treinta y ocho super rameada No le gusta andar por lo bajito Pues es de ellos y no de palabras Quien le deba que vaya pagando Cuentas claras, amistades largas Hoy ya se volvió a fiestar el amigo En el rancho o en el templo hay banda Que sigan bailando su caballo Que sirvan más copas de bucana Pues ya se volvió a prender el cerro El amigo es de carrera larga Y el que quiera saber de su nombre Búsquenlo en el fin de la semana